¡Suscríbete! 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 ¡Silencio todos! ¡Aximo! No, Animal es la banda que... ...que soñé. Esto es algo que nos pareció muy original. Hacerlo en un lugar íntimo. Ver a mi banda, acá, al lado... ...ver lo que... ...tiro la mano y los toco en un lugar hubiera sido el sueño de mi vida allí. Pero básicamente nació de ahí... ...la idea de vivir, ¿no? De poder llegar nosotros a la casa... ...de muchas personas que nos vieron en un momento... ...y que nací en un recuerdo visual de Animal.